Buenos Días Gracias por ver el video Gracias por continuar con nosotros pues ahorita vamos a hablar sobre un tema muy importante sobre los diferentes tratamientos de ortodoncia en niños y adolescentes para ello tenemos a la doctora Ofelia Cabrera ella es odontopediatra pues nos va a explicar un poquito sobre en qué consiste pero nosotros queremos decirle que hoy está de cumpleaños hoy está chiquita, está recién nacida ¿Quién le dijo? Queremos felicitar la parte de todos los demás que en la revista, feliz cumpleaños Muchísimas gracias, muchísimas gracias No, vengo elegante, hoy está de cumpleaños está recién nacida No sabía que ustedes sabían Para que vea, Giovanna hoy se ausentó porque anda buscando su regalo Te va a regañar, ¿eh? No, él nos dijo, digan a la doctora que yo me voy a ausentar porque ando a buscarle el regalo perfecto para eso Va a quedar grabado Cuando ustedes vengan a la próxima y le preguntan Son bandidas, Arlene Bueno, doctora, coméntenos un poco aparte de la celebración que debe tener el día de hoy pues coméntenos un poquito sobre esos tratamientos que deben de tener sobre todo pues en niños y adolescentes Buenos días Mira, es bien importante porque la mayoría de las personas tienen desconocimiento sobre lo que es los dientes Entonces, ven un diente del ladito y dicen Ah, necesita frenio Pero hablan del frenio de ortodoncia de tratamiento con bráquer Pero existe, en los odontopediatras somos capaces de realizar ortodoncia preventiva e interceptiva Es decir, intervenir a tiempo malas oclusiones porque la verdad que el tratamiento de ortodoncia es para corregir oclusiones, malas oclusiones Entonces, digamos, niños con hábitos de chupar el dedo niños con hábitos de chupar la lengua que succionan la lengua y pasan así y dejan la lengua y se quedan en la luna Entonces, ¿qué pasa? Se van haciendo una mala oclusión que se llama mordida abierta como los chupadedos, los chupachupetas que se les va formando el espacio del dedo o de la chupeta dependiendo con la fuerza que lo hagan va a abrir una mordida Entonces, puede ser una mordida abierta lateral o la posición del dedo A veces los niños que chupan el dedo digamos, ese es uno de los aparatitos que sale ahí nosotros también para los chupalabios que uno dice chupar el labio, doctora Ahí está la trampa lingual corrigiendo una mordida abierta y evitando que el niño siga chupándose los dedos y obstrucción de la chupeta Entonces, ¿qué pasa? Es dependiendo de la fuerza Entonces, el odontopediatra está capacitado para corregir también mordidas cruzadas Hay niños que nacen o tienen la mala maña de hacer esto Y entonces, un hábito de todos los días lógicamente, se va a acostumbrar y provoca una mordida cruzada Entonces, hay aparatitos para corregir mordidas cruzadas Hay niños que nacen con los dientecitos así Y entonces, tienes que hacer un análisis de ver si es una clase 3 de hueso o una clase 3 dental Entonces, eso puede ser corregido a tiempo dependiendo del estudio Hay muchos estudios para realizar tratamientos meramente ortodóncicos porque la verdad que los frenidos como decimos popularmente debe hacerse antes de colocarlos un análisis de radiográfico de cefalometría y la panorámica para hacer un estudio de la relación hueso-diente porque los que usan frenidos la mayor parte de las veces es porque hay una discrepancia entre el tamaño de los maxilares y los dientes Entonces, a veces son más grandes los dientes que tus maxilares o son más pequeños que son microdónticos y también hay esta formación de diastema Nosotros vemos a personas con los dientes separados Entonces, tenemos que hacer el análisis si no es una inserción mala del frenido en la vial o lingual y corregirlo Eso se puede corregir a tiempo en la primera edad hasta la adolescencia Después de los 13 años se puede usar o después de que han salido los caninos y ya tienen de haber erupcionado sus 2 años, 3 años para que esté totalmente maduro es recomendable colocar los frenidos Antes, yo no los recomiendo porque creo que la fuerza aplicada de los frenidos puede provocar una reabsorción del periodonto de la formación de la raíz y de la información Entonces, es recomendable un buen estudio Los frenidos no son modas Definitivamente Aclaraciones Aclaraciones Sí, hay tantos aparatitos para corregir mordidas cruzadas malos hábitos mordidas abiertas y eso es capaz un odontopediatra de realizarlo Ahora, en este caso digamos a partir de qué edad pues ya al niño se le puede poner por su frenillo o es por un proceso que el especialista lo lleva Lo recomendable para mí es cuando han erupcionado todos los dientes permanentes cuando hablamos de frenillo en aparatología ortodóncica los brackets que se dicen es cuando ya han erupcionado todos los dientes permanentes y ha salido el camino y ya tienen una moderación correcta de los dientes porque un diente para madurar completamente lleva después de que salió en boca tres años ese diente lleva llega a calcificarse a formarse completamente entonces eso acepta más movimiento de la fuerza aplicada de los frenidos digamos los chupalabios también que se me había pasado por alto hay un aparatito que se llama lip bumper para corregirlo y chupándose el labio entonces el labio se cae y forma se forma aquí la seña de sus dientes impresionante entonces todo eso se corrige a tiempo sin necesidad de ser frenido por eso yo toqué el tema diciendo el tratamiento ortodóncico en niños y adolescentes porque el adolescente ya después de los 13 años puede usar los frenidos y también si ha tenido problemas y fue intervenido por el odontopediatra con aparatología removible puede aminorar la fuerza de los frenidos a veces nosotros podemos hacer un tratamiento de ortodoncia preventiva interceptiva pero siempre va a necesitar tratamiento ortodóncico permanente como los frenidos entonces ¿qué pasa? lo que hicimos nosotros es aminorar la gravedad del caso para usar el tratamiento ortodóncico entonces es importante que siempre lo he dicho aquí la visita al odontopediatra cada seis meses mínimo porque yo recomiendo idealmente cada cuatro meses ir al dentista tres veces al año pero bueno a veces decimos no tengo tiempo no hay dinero pues vayamos dos veces al año pero no dejemos de hacer un diagnóstico temprano para corregir las malas oclusiones ahora en este caso digamos el niño por ejemplo que usa frenidos más o menos ¿cuánto es el tiempo que lo puede tener o lo puede andar en este caso? bueno si sos responsable y cumplís con el tratamiento los frenidos llevan a veces año y medio a dos años un tratamiento normal considerable hay tratamientos muchísimo más largos de tres años he visto niños pero hay otros niños o adolescentes o adultos ¿verdad? que se pierden del ortodoncita y no asisten y van un día y no van otro mes y así entonces alargan su tratamiento y eso es malo eso no es correcto ¿por qué? porque además de atrasar el tratamiento cada vez que llegan retardadamente digamos cuando abandonan el tratamiento y se quedan con los brackets sin ser colocados de nuevo los ulitos que coloca el ortodoncita para aplicar la fuerza para mover la oclusión y corregirla ¿qué pasa? se pierde la memoria los dientes tienen buena memoria entonces ¿qué hace? el diente es excelente entonces como lo abandonó está volviendo como reubicarse y también que es malo andar un tratamiento tanto tiempo porque puede llegar a perder tu diente y lo otro que voy a recomendar ahorita me acordé en estos momentos por favor cuando asistan y vayan a un especialista estén seguros que es especialista y sobre todo en ortodoncia que uno cree que ortodoncia ¡uh! solo me pusieron los frenidos por favor hay personas que no son tratadas y les colocan los frenidos personas que no son especialistas y les provocan pérdida de piezas dentarias porque aplican mala fuerza la ortodoncia a mi respeto porque para colocar los frenidos tenés que estudiar mucho pues saber el movimiento de los dientes la fuerza aplicada el crecimiento y desarrollo de la cara y de los dientes entonces no es cualquiera que puede ahora lo que pasa que muchos profesionales que hemos decimos en el vulgo nosotros todólogos que sabemos de todo es cierto que recibimos a manera general de toda la área de odontología pues el odontólogo general pero hay especialidades de especialidades pues que la ortodoncia para mi mi respeto debe ser aplicada por un ortodoncista no por un pseudo ortodoncista que recibe un cursito de tres meses y ya te pone frenido ya lo sabe colocar doctor en este caso yo le iba a preguntar algo sobre eso que hay personas que se ponen este tipo de frenidos y te dicen me salieron dientes de mama me tuvieron que quitar estos dientes que pasa en este aspecto mira hay gente que tiene dientes supernumerarios entonces si necesita tratamiento hay una cirugía de extracción de los dientes supernumerarios y acomodar la oclusión correctamente a través de los frenidos pero también que pasa que a veces la discrepancia del tamaño de los huesos de los maxilares con los dientes digamos son más pequeños entonces el ortodoncista necesita sacar la mayoría de las veces es las premolares las primeras premolares por favor acordándome también no se extraen los caninos por eso digo que el especialista tiene que ser el correcto porque he visto tristemente pacientes con errores de diagnóstico que les han sacado los frenidos porque no le alcanzaban los dientes y los frenidos no se deben extraer porque además dan la forma de la cara son bien importantes en la forma de nuestra cara expresión y también de la oclusión entonces hay que por eso te digo hay que ir al verdadero especialista y las que se extraen son las primeras premolares permanentes para hacer bueno en tratamiento de ortodoncia preventiva muchas veces hay extracciones seriadas que le llamamos para corregir ciertas oclusiones entonces tenemos que saber diagnosticar al paciente por eso te digo un examen correcto un diagnóstico correcto lleva a un tratamiento correcto entonces los frenidos no son moda por favor además cuesta mucho dinero entonces la moda hay que saberla aplicar pero en los tratamientos de ortodoncia no es por moda ahora a propósito de la moda digamos para los que quieren pues andarlo luciendo como dicen y de colores y todo ¿cuáles son esas desventajas digamos esos daños que puede tener esta persona que no necesita cuando no necesitas tratamiento ortodoncico lógicamente vas a tener una desventaja porque estás aplicando una fuerza que no la necesitaba tu estructura dental ni la boca en sí porque también no solo en los dientes se afecta el ligamento periodontal que es el ligamento que por así decirlo amarra los dientes al hueso si hay reabsorción puede haber reabsorción ósea puedes perder un diente puedes tener reabsorción de la raíz y además también recesión de las encías puedes tener enfermedad gingival increíble ¿por qué? porque los frenidos no es por moda es por un diagnóstico correcto yo tuve un caso en mi clínica que me impactó una muchacha ni siquiera niña sino que ya una persona de treinta y pico de años que llegó a quitarse los frenidos según ella mi clínica le habían recomendado entonces me dice es que me quiero quitar los frenidos pero fui a otro lugar me dice y me dijo que si me los quitaba se me caían mis dientes entonces le digo ¿y por qué? entonces me dice ay es que están flojos oh my entonces me quedé y yo ajá entonces le examiné y en realidad tenía una movilidad y le pregunté cuántos años tenía andarlo frenido entonces me dijo que tenía cuatro años y medio y que había abandonado el tratamiento y entonces le dije ahora creo yo que si te quita los frenidos también se caen tus dientes entonces por eso tenemos que tener cuidado y no no los eliminé los brackets porque la mandé donde su especialista y le dije anda donde el que te puso los frenidos y decirle pues que que sucede en este caso o va donde un periodoncista porque aquí es un problema serio una reabsorción seguramente de hueso del ligamento periodontal se afecta entonces no es un juego pero los teníamos una moda entonces en este caso doctora y no los necesitaba o abandonó o le aplicaron demasiado tiempo tal vez lo necesitaba y el tratamiento le duró demasiado tiempo y le aplicaron una fuerza más de lo normal y abandonó el tratamiento entonces se quedó con aquel tratamiento por más tiempo del debido y las consecuencias después supe de otro caso en Matagalpa por eso digo de un mecánico dental que le puso a su novia los frenidos y perdió los dientes igualito se le caieron cuando le quitó los frenidos perdió los dientes entonces por eso digo zapatero a su zapato ahora en este caso también doctora digamos los alimentos que consumen para evitar esas caídas mira los alimentos cuando usas tratamiento ortodóncico tenés que llevar y seguir las reglas de que te dice y las indicaciones que te dice tu ortodoncita no partir la carne en trozos pequeños no morder nada duro con la parte de los dientes porque quebras el bracket y te sale caro porque te tienen que poner de nuevo ese bracket entonces pagas de nuevo consulta y pagas el bracket que quebrás entonces tenés que saber que los alimentos durante el tratamiento de los frenidos tenés que seguir las indicaciones del ortodoncista igual con los aparatitos de ortodoncia preventiva hay que tener constancia en todos los tratamientos en la vida hay que tener constancia porque a veces le pones un aparatito para corregir un defecto y los papás dicen ay doctora no está funcionando entonces le pregunto lo usa ¿cuánto tiempo lo usa? ah no cuando se acuerda entonces no es responsabilidad ni del aparatito ni del doctor sino de la falta de cooperación del paciente tenemos que ser pacientes como dicen el nombre de los pacientes y ser constante en cumplir los tratamientos y las indicaciones del especialista eso es fundamental ¿qué otras recomendaciones? ¿qué recomendaciones? ir al dentista cada seis meses visitarlo no usarlo por moda el tratamiento ortodóxico sino que tener un diagnóstico correcto y ir donde el especialista correcto y cumplir las indicaciones de los especialistas definitivamente es bien importante bueno muchísimas gracias por a ustedes importante declaraciones de nuestra querida cumpleañera del día de hoy y nosotras así nos vamos a ir a una pausa muchas gracias no me preocupes reconocimientos denuncias quejas y sugerencias envíelas a canal 12 programa buenos días nicaragua residencial bolonia o llámanos a los teléfonos 22 66 06 91 22 66 99 83 22 66 99 84 escríbanos a nuestro correo electrónico canal 12 arroba canal 12 punto com punto ni redes sociales facebook noticias 12 nicaragua youtube canal 12 nicaragua twitter arroba canal 12 nic visita nuestro sitio web triple w punto canal 12 punto com punto ni